Hola hola hermanos de Paganos F4 estamos en la sección de como chingados y bueno es que nos acaba de aparecer una tarjeta perforada de hecho en la madrugada del día de hoy nos apareció y me enteré por un suscriptor que me comentó en uno de los vídeos y bueno de ahí se desarrolló un montón de comentarios más diciendo de la misma situación informándome a lo cual pues se agradece bastante que me estén ayudando con este tipo de noticias para poderlos hacer en vídeo y poder ayudar a resolver estas situaciones no bueno pues está la tarjeta perforada para bueno o más bien es jugando en el juego de fútbol fifa 2020 nada más aquí la situación es que no está en game pass va a ser el juego sí o sí que lo tengan porque el demo no funciona porque no da logros y para eso vamos a necesitar desbloquear un logro son tres tareas las dos tareas primeras son fáciles prácticamente una es jugar al fifa otra es pues activar la tarjeta perforada y la otra es el es el logro yo mientras aquí pues estamos estamos este rescatando esos 100 puntos de la tarea semanal y antes de continuar con el logro de fifa pues vamos a hacer vamos a entrar en este cofrecito porque ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones pero lo quiero hacer para los que se han suscrito en el canal últimamente y que no saben esta forma de obtener más puntos de microsoft reward pues aquí entrando de esta forma obtenemos prácticamente 10 puntos fáciles porque bueno nos abre esta esta página una vez que termina de cargar nos vamos a mover con el cursor hasta la parte de abajo donde estén este tipo de tareas y donde estén con más 10 significa que no lo hemos hecho entonces nos posicionamos en esa parte donde yo lo hice donde dice 10 puntos y esperamos a que cargue la página nos regresamos y automáticamente ya tenemos esos 10 puntos fáciles estos 10 puntos son diarios y bueno al mes podemos juntar 310 puntos de esta manera más sumando estos estos puntos adicionales que son de 5 pero pues prácticamente están fáciles no son pocos puntos pero regalado prácticamente hacerlo simplemente es ingresar y después regresarnos sin sin más de pérdida de tiempo y nos dan puntos no ejemplo yo aquí estoy ganando me ya 25 30 35 puntos puedo ganarme 40 puntos creo aquí fácil entonces creo que vale la pena no siempre dan mucho muchas tarjetas de estas de 5 puntos en ocasiones dan una o dan dos y después dan 3 o 4 también no así como me está apareciendo a mí y en ocasiones da una nada más pero diario hay una más aparte la del la del cofre y bueno ahorita nos tocó la tarea semanal yo le doy en logra más gana más no he sacado ningún logro hasta ahorita porque o no había sacado ningún logro hasta hasta antes de hacer el el vídeo pero me voy porque muchas veces me funciona y me me da los 50 puntos de logros pasados no bueno vamos a entrar en el juego lo que tenemos que hacer es desbloquear un logro y está completamente fácil hay tres logros que podemos desbloquear muy muy fácil nosotros nos vamos a ir a torneos vamos a darle en torneo internacional femenil vamos a escoger un equipo el que sea y bueno yo voy a escoger de mi país méxico y una vez que termina una vez que finaliza el juego tenemos que darle en avanzar y nos va a votar el el logro no aquí pues le doy en avanzar le doy en avanzar olvídense del 3 1 que me que me recetaron y bueno ahí es donde nos bota ya el el logro se supone que ya con esto tendríamos que tenerlos los los mil puntos ya la tarjeta perforada de esos mil puntos listas para para ser entregados no pero pues algo sucede algo está pasando aquí por ejemplo no me marcó que me lo desbloqueó pero en logros recientes en logros recientes sí y bueno pues ahí estamos y algo está sucediendo en el sistema yo creo que hay algún problema en los servidores porque si se fijan mis demás compañeros aparecen con cero logro entonces creo que microsoft y xbox ya nos están acostumbrando a pegarnos un poquito de susto y a traernos dolores de cabeza con este tipo de tarjetas perforados porque creo que ninguna nos ha funcionado al al 100% y que nos lo den tan fácil siempre estamos batallando yo intenté hacer y si es un problema perdón con con los con los logros algo está sucediendo porque no me da es la primera vez que yo empiezo a batallar con el logra más gana más en en el sentido de que tengo todo el día y no he podido este reclamar esos 50 puntos en otras ocasiones me sucedía lo mismo pero así algunos trucos como cerrar la aplicación entrar a otros juegos jugar un rato regresaba y ya me aparecía en esta ocasión no he podido ni el logra más gana más ni la tarjeta perforada vamos a esperar un uno unos cuantos días y si no pues ya saben vamos a hacer el reclamo a microsoft red work que siempre nos han respondido favorablemente quise traerles el vídeo muchas gracias a todos los que me han mandado este tipo de información por lo pronto es todo nos vemos y hasta luego